Fueron considerados como promesas del fútbol argentino, muchos de ellos llegando al fútbol europeo pero por una u otra razón no cumplieron con las expectativas, quedando a medio camino sin ser relevantes para su seleccionado nacional. Pero por qué razón los siguientes jugadores argentinos se quedaron como promesas. Y te presento, ¿Qué rayos les pasó a estas joyas de Argentina? Comenzamos con el nombre de Juan Manuel Iturbe, extremo nacido en Buenos Aires pero que terminó jugando por Paraguay a pesar de ser argentino. Se recuerda por ser un delantero más que proyectable, destacando por su velocidad riga y su gran técnica con el balón entre sus pies. Por sus cualidades fue catalogado como el próximo Messi o como el Messi guaraní. Partiendo muy joven con destino al fútbol europeo, donde defendió los uniformados de Porto, tuvo un breve retorno por Argentina con River Plate, hasta hacer una óptima temporada con el Asferona en la 2013-2014. Una campaña más tarde dio el salto con destino a la Roma, ganándose la confianza de su entrenador pero perdiendo su lugar con el pasar de las temporadas. Algunas lesiones lo fueron alejando de su mejor nivel, teniendo pasos posteriores por el fútbol inglés y mexicano. Hoy con 29 años defiende al Asteras de la Liga de Grecia. Continuamos con el enano Diego Bonanotte, un caso seguramente conocido por los argentinos y que vale la pena conocer para todo el mundo. Este volante ofensivo desplegó de un gran fútbol como jugador de River Plate en sus primeros años como jugador profesional. Un volante con velocidad y visión de juego, talentoso como pocos y a pesar de que tenía su físico en contra, todo lo iba compensando con sus características de juego. Estaba llamado a ser seleccionado con Argentina y a ser uno de los tantos futbolistas de la Albi Celeste en distintos procesos. Sin embargo, un desgraciado accidente automovilístico donde solo sobrevivió el jugador, viendo como tres de sus amigos fallecieron en el acto. Por obvias razones, esto no solo perjudicó al jugador en temas físicos, con sus lesiones, sino que también en el plano emocional. Desde ese momento su carrera se fue en picada y si bien ha sido figura en las distintas ligas en donde ha jugado, sea el caso como la de Grecia, chilena o en Perú, está más que claro que su carrera aspiraba a mucho más. Seleccionado con Argentina y mundialista en Rusia, Cristian Pavón fue hace un tiempo uno de los más grandes proyectos de Boca Juniors y del fútbol argentino. Un extremo por derecha con mucho desequilibrio, con gol y el juego necesario para causar estragos a la defensa rival. Nació en las divisiones juveniles de Talleres de Córdoba, siendo adquirido por Boca Juniors en 2015 y ganándose un puesto para ir al Mundial de Rusia en 2018. Jugó cuatro cotejos en dicha cita mundial, pero al parecer su mejor versión se quedó en tierras rusas, puesto que nunca volvió ese pavón que logramos presenciar en sus primeros años junto al cuadro Ceneice. Su carrera estaba destinada a llegar a Europa, pero en 2019 decidió ir a Los Ángeles Galaxy, desapareciendo del mapa, aunque logró volver a Boca sin el mismo éxito que alguna vez tuvo. Actualmente busca volver a su mejor versión con 26 años, defendiendo el uniformado del Atlético Mineiro en el Brasil Irao. Seguimos con Augusto Batalla, prometedor guardameta formado en River Plate, que estaba llamado a tomar el lugar del seleccionado de Argentina en un par de años. Además de que Real Madrid se interesó en contar con sus servicios en el año 2016. Sin embargo decidió permanecer en River para pelear por un puesto ante la salida de Marcelo Baroero, del cuadro millonario. Para su desgracia no estuvo a la altura, partiendo cedido Atlético Tucumán y a Tigre, hasta no ser considerado por Marcelo Gallardo, teniendo que buscar nuevos horizontes lejos del fútbol de Argentina. Tuvo que pasar por el fútbol chileno entre 2018-2020. En 2021 retornó a su país encontrando un lugar en San Lorenzo, club donde actualmente actúa, aunque sigue perteneciendo a las arcas de River Plate. Uno de los delanteros goleadores que más prometieron en Argentina fue Luciano Vieto, el tal atacante que en sus primeros años junto a Racing Club de Avellaneda, logró desplegar de un fútbol que lo fue posicionando como una verdadera joya y como un prospecto más que seguido por el fútbol de Europa. Fue vendido a Villarreal en 2014, club donde siguió explotando sus dotes goleadores al alcanzar las 20 dianas en 48 partidos. Situación que lo llevó a dar el salto con destino Atlético de Madrid por 20 millones de euros, pero perdiéndose en su totalidad al nunca más ser ese delantero que proyectaba ser. Sin muchas chances como colchonero, probó suerte en Sevilla, Valencia y por el fútbol inglés con Fulham. En 2019 fue vendido a Sporting de Lisboa por 11 millones de euros, pero nada cambió en su carrera. Lo impensado ocurrió cuando en octubre del 2020 partió al fútbol de Arabia Saudita, lugar donde se encuentra sus 29 años, lejos de los 20 tantos que lo posicionaron, como una revelación en España en su estadía con los colores del submarino amarillo. El atacante rosarino Mauro Icardi, por muchas temporadas, fue de los goleadores más contundentes en el calcio italiano y en el fútbol europeo en general. Tras un par de campañas con Sampdoria y explosión en Inter de Milán, Icardi fue objetivo de deseo de clubes como Real Madrid y un eterno pedido para su seleccionado argentino, aunque en sus nóminas no logró responder como debía. Fue dos veces capo cañoneri en Inter de Milán y una vez elegido como el mejor jugador del año. Su mejor temporada fue la 2017-2018, registrando un total de 29 goles en 36 partidos. Para su desgracia, algunos conflictos y polémicas le fueron afectando y terminó siendo transferido a Paris Saint-Germain. En el cuadro parisino no tuvo mucho protagonismo y fue desapareciendo del mapa futbolístico, jugando tres temporadas en Francia para que partiera en la 22-23 a Galatasaray, buscando recuperar su mejor nivel goleador. Otro killer que prometían demasía fue Sergio Araujo, atacante formado en Boca Juniors, quien se caracterizaba por aprovechar los espacios, ser un delantero veloz y muy movedizo, ganándose su estatus de futura estrella en el cuadro Ceneice y partiendo cedido a Barcelona, donde defendió al club en su categoría B. Sus números no fueron los esperados como blaugrana, en consecuencia no utilizaron su opción de compra y volvió a Boca Juniors. Para su desgracia, no fue considerado partiendo a buscar minutos a clubes como Tigre, Las Palmas, hasta llegar a Laec de Grecia en la temporada 16-17, club al que defiende de hace cinco temporadas, lejos de lo que alguna vez proyectaba ser. Para finalizar, nombramos a Eric Lamela, formado en River Plate, donde fue una de sus máximas promesas en aquel 2011 para el olvido del cuadro millonario. Tras su descenso, partió a la Roma, fogueando su fútbol en Serie A, y siendo importante para la Loba en sus dos temporadas en el calcio italiano. En 2013, fue vendido a Tottenham, siendo indicado como el sucesor de Gareth Bale como Spur. Desgraciadamente, algunas lesiones lo fueron frenando, a pesar de tener todas las cualidades necesarias para ser importante en cada club al que defendió. Estuvo ocho temporadas en el cuadro londinense, registrando un total de 37 goles y 47 asistencias, en 257 partidos. Ganó el premio Puskas en 2021 y llegó a ser seleccionado argentino en las Copa América del 2015 y 2016. En julio del 2021, fue traspasado a Sevilla en intercambio por Brian Hill y 25 millones de euros, pero nuevamente, algunas lesiones le han impedido desplegar de su mejor nivel, aunque a sus 30 años de edad. Puede decir que ha tenido una larga carrera en el fútbol europeo. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto. ¡Polero! ¡Papón! 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 ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.